los magistrados federales del país iniciarán un nunca visto paro de actividades. Ahora piden desechar la reforma al Poder Judicial, mientras una parte de los empleados del Poder Judicial en el país cumplieron su segundo día de paro. En el edificio de Avenida Revolución, en San Pedro de los Pinos, en la Ciudad de México, trabajadores y hasta un magistrado crearon esta pieza, el hip hop del paro. De corazón para el mundo, para México, queremos que se escuche nuestra voz. Aquí estamos otra vez, sigo con el sentimiento que no merezca dormir, por tallarme los que siento. No son votos en la suma los que deben decidir que limpar de la justicia que requiere este país. ¿Sabes que se necesita? ¡Sí! Pues es que se han de carrera, que conté con excelencia, que estén muy bien preparados para juzgar a conciencia, aceptar independencia, pues es que sean imparciales, que te dictan la sentencia sin el tráfico de influencias. La verdad que la coraje ve como sespudan ellos, en la voluntad del pueblo para hacer sus atropellos. Te quitan tensión, no mueven con amparos, te cortan la lista, no mueven con amparos, no te dan vacunas, no mueven con amparos, no dejan casarte, no mueven con amparos. Bueno, vamos a tener todo en hora y media e inicia el paro de jueces y magistrados federales. Vamos a tener un momento todo lo que pasó hoy y lo que viene para los próximos minutos.